y el arte que traigo hoy que se llama Speed Paint. Speed Paint. Bueno, vamos a ver cuán espectacular es. Bueno, muchas gracias. Espero que lo disfruten. Bienvenida. Arriba, Dalma. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Wow! Muchas gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias, gracias. Está claro que por ser el primero que voy a hablar, me voy a llevar el cuadro a casa. Sería un placer, gracias. Te lo agradezco, muy amable. Bueno, producción. No, bueno, efectivamente me pareció espectacular. Gracias, te agradezco mucho. Gracias. Yo pasé por muchos estados. Yo también. Me imagino, yo me dormí en un momento. Pero, que dije, ¿qué momento esto se va a convertir en algo? Entonces, decía, si ella está acá, algo tiene que estar por pasar. No puede ser, no puede ser. Pero hay una parte que dice, o no. No, no, no. Y mi parte controladora quería como acelerar todo para llegar al final. Porque digo, no puede ser que sea, disculpen, disculpen lo que voy a decir, no soy tan fina como Abel. Que sea todo una mierda, no puede ser. Entonces, más a tu favor, te voy a decir, que estoy tan sorpresa como todos ustedes. Gracias, gracias. Es espectacular. Gracias, gracias. ¿Sabes que me pasaste por todos los estados también, pero estados buenos? En un momento pensé que podía ser Maradona, en otro momento pensé que podía ser un perro. Después, nunca me imaginé que ibas a sacar el glitter. Realmente, cuando a mí el arte me eriza, me dejas sin palabras. A mí me erizaste y me parecés un artista increíble. Gracias. Muchas gracias, te agradezco mucho, gracias. Y ese cuadro tiene que ser mío. Ella va a elegir a quién le va a dar el cuadro. Ahí está, ahí está. Después me decís tu PBU y arreglamos. Ok, dale. La verdad que sí, yo también te prejuzgué. En un momento dije, ahí le está saliendo, porque yo también pensé que era una cosa y de repente digo, se le está yendo un poco la sombra de la nariz. En un momento pensé que iba a ser una performance de otra índole.